De vuelta en el juego, con extras y ritmos nuevos Con estilo te atraño y te da tu dolor de huevos Traemos escuelas de todos los veteranos Todos ellos que dejaron el pump up en nuestras manos Nos encargaron que el rap suene en las esquinas Sintiendo el bombo y cajas, rebetando las bocinas Sonando fuerte y pegando en todos lados Distinguido de reales y de los que andan colados Condados, decido tu suerte en condados No vivirás por siempre contratos No va a poder tu gente, detente O acabarán colgados En todos lados vamos a llevar la escena Y aquí no entran raperos que tengan poses de nena No queremos soa, ni tampoco tu dinero Ni vaginas que se mojen por esos falsos raperos Una escena consciente sin tanto fanatismo Y raperos quieren un cambio sin cambiar ellos mismos Basta de ti mismo, por eso no digo nada Es mejor comer callado y más con una michelada Raperos aplanto, te hace revolución Yo escribo una canción y lo plasmo en mi libreta Disfruto la ocasión volando hacia otro planeta Mi meta es la pasión de la gente que respeta De la gente que respeta De la gente que respeta va Incomprensible negro H.M. está en el maje carnal Desde que Rex va Y sigue en los controles va 2-0-1-7 Yo La neta Pero así suena verdad Estoy pesado, nique Sin contar la gravedad Y así te falta lealtad Pa' respetar a tu clica Cambiaste a valedores Que no cambies a tu chica Y tic-tac El tiempo se va acabando Y bang, bang Mis rimas van detonando Esto lo hago por mi negro Y si llámame egoísta Antes por una ruca Pero se pasó de lista Y por más que insista No la voy a perdonar Prepárame la pista Que voy a detonar Que es hora de sonar Y de entrar en esa lista Que pongan mis canciones Mientras van en la autopista Pl negовito Que va a durar